Tres meses y medio de la pandemia en nuestro país desde aquel 13 de marzo y esta es la semana con mayor número de casos que se ha registrado diariamente, de tal manera que hemos sobrepasado los límites insospechados y cerramos pues con el número más alto hasta ahora conocido. Son 1,221 casos los que se anuncian en la última jornada. Este es el anuncio correspondiente para este viernes 3 de julio y son 760 hombres, 461 mujeres los que suman este número tan abultado de 1,221 casos nuevos reportados. 37 son los fallecidos. Esto hace pensar en que el promedio de fallecidos está aumentando. Hemos tenido días de 26, de 44, así es que el promedio que estaba antes en 19 ya supera los 30 diarios. Los recuperados siguen siendo pocos, hoy solo tenemos 36 recuperados como pueden observar ustedes en esta parte de la pantalla. De tal manera pues que el número lo siguen conformando los departamentos con mayor incidencia y siguen siendo los mismos. Tenemos el departamento de Guatemala con 782 casos, Escuintla con 121, Alta Verapaz tiene una alta incidencia, hoy tuvo 23 casos, aunque no es el departamento con mayor número de infectados fuera de la región central. Izabalzi tiene 27, Quetzaltenango 55, por eso el alcalde Fernando López propone el cierre de la ciudad altense por lo menos por 10 días. Zacatepec tiene 73 casos, San Marcos tiene 17, Suichitepec es 40 en la última jornada, son los que destacan de 2.630 pruebas realizadas. Es decir, seguimos casi llegando al 50% de los casos positivos de las pruebas que se realizan. Y aquí la dispersión por edades que de mujeres va desde los 27 a los 65 y desafortunadamente tenemos a un bebito de dos años dentro de los fallecidos hasta las edades de 87 en cuanto al género masculino se refiere. El total de los casos es de 21,293, vaya forma de cerrar esta semana. Este número no nos hace más que advertirnos que el fin de semana tenemos que seguir tomando las medidas del caso, que lo del domingo, que será un toque de queda total, debe respetarse para evitar un mayor número de contagios. 17,096 son los casos activos al momento, 3,315 recuperados y vean ustedes qué triste, 880 fallecidos. Los números de la pandemia en Guatemala al cerrar esta semana con el 3 de julio empezamos el séptimo mes del año que según los expertos va a ser el del peor repunte y de hecho las cifras así lo demuestran.